A continuación la siguiente, Guayagas, la temática que lo vamos a utilizar en esta batalla va a ser Guayagas, ok, vamos a empezar, empieza 3, 2, 1, tiempo No sé, porque esta es mi casa, lo siento feto, pero lo siento, este no arrasa, mucho lo siento sobrepasa, me toca de Guayagas, y tú de este frente no bajas, puta No sé, ¿qué es lo que lees? A los niños tienes, mira cómo vengo, soy papi en el ADN, porque lo siento monja puta, lo siento N.H.H. porque con H te incrusta, vamos a ver este puta que me frustrará Por mucho que vienes simplemente voy al never Por mucho que vienes este es una febe Porque el día vienes simplemente para ganar Puta música Y ya como yo solo Vengo de frente puta Y te menciono Muchos vienes pero siempre te detono Hoy día te secuestro y te llevo todo el nuevo puta ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Respuesta! ¡Migas un destino! ¡Ok! ¡Y se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Pero se me pierde en el río y no lo halla Habla de huacar y para enfrentarte conmigo Te falta en la gaya Estos raperos No piden nunca tener un ramo Pero así te he impulsado de aniseta Papearon a cumplirlo con mi pierdo temaltado Estos raperos quieren se fijen pero cual tanto Y mucho menos para que me avender A ver entre la huacar ya en mi trayo tetrano Pero sin contarnos Así de este malo se entera Nena yo despacho Estos raperos no tienen un chiste ¿Quién pero que se fijen? Tampoco te me quites No hago la lírica Pero lo repites Así que tan solo no mato El método no te da El método no te da El método no te da El método no quiere enseñar No llega Cuando el sentido que venga Y te dé más escuela El método no te da El método no te da El método no te da Es cierto El método y el método no te da que es este juego de Madagascar, ¿ok? Empieza Steven, pica la revista, y suelta a ese club. Yeah, 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 yeah. Aquí abro en tus causas. Ah, y será la muestra en 3, 2, 1, tiempo. Pero yo me entiendo, vení con toda la derecha. Quieren enseñarme, lo visto tiene resuelta. Métese manichuelta, porque es un puta puesta. Quieren enseñarme, no me escanece la puesta. Las compañías detrás de negro, se me entiende, pero hoy día que hablo en tus caras de doble moneda, es de rapero me entienda. Tanto la cuestión que se me enfrente, pero como es por decirte. Quieren enseñarme a mí, pero respite. Tanto la cuestión que te sabe, la escena del cívico. El dos en el planeta, solo se manifiesta la puta y me dice tía. Tú si quieres público, me hace por escuchar mi música. Mientras maldígate, por otra manera rústica, el dos se me viene, pero se pierde el poder. Es que me trae la mía, no te importa, yo siempre es un poder y ver. No me gana ni al vuelo. Entonces me viene, que era para qué pasó. Entonces me pierde, tanto la cuestión que suma. Me voy a decir, me nega, te juro, no me voy a ir a toda la luna. Me mantiene, entre todas mis canciones. Así que nega, tanto la cuestión que no promete. Entonces me viene, rete rojo, no se cree. Así que nega, tanto la cuestión que entonces me viene. Ano, no. Es un cambio, manifestaciones de aquí. En tres, dos, uno, tiempo. Manifestaciones, hoy día lo he denotado. Muchos simplemente con puños me he tumbado. Tranquilamente, tengo que notarlo. Ayer se va a ayudar, a su manifestación, de cantantes frustrados. Por favor, en frente, puta, siento simplemente, tranquila, 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 que te anima. Yo soy, ganarme a mí, más difícil que hacer, una manifestación en China. Mina, lo siento, que nada más tranquilamente, te culmina. Quiere venir, pero lo siento, traer la mina. Tranquilamente, yo te quiebro. Hoy vengo más fuerte, y manifestaré, por las rimas, y por el pueblo, y por el pueblo. Lo siento, yo no siento, mucho, lo siento, de falta de entrenamiento, pero, lo siento, puta, no vas a pasar, te vives a reclamar, ponte a manifestar. No, siento puta, lo siento más, no puedes conmigo, déjame poder descartar. Lo siento, hoy día te quedas asesinada, porque vives a ayudarnos, con las manos levantadas. ¡Muy bien! ¡Tro! ¡Sí! Muy bien. El pueblo está sacando la contación, no está la pala, está sacando la calificación respectiva, para saber quién es el ganador, ¿ok? A ver, y la respuesta, sale, tres, dos, uno, y la respuesta es, ¡replica! ¡replica! suelta mis al beat, con calor, te remite, te remite, me remite, al la sala, ¡sí! ¡sí! ¡e empieza! ¡tú, un, dos, uno, diez! Me toca aque, lo siento que nomás te mate, mira, soy loquido, yo me pongo por aque, aque, lo siento, vale, marre, mucho que yo me diga, hoy día, mamá, que yo te mate. Quien me mate, pero no me hace de sangre, tienen que enseñarme de veces el rap para sangre, mi culpa es la idea, los niños no hablan de sangre, es el pique, pero hay puto reto de compañía, dentro de un bar, eh, lo siento, saca, eh, con mucho que lo diga, yo era de sangre. Tres, mira, es normal que yo te mate, porque hoy día yo te tumbo, y te tumbo con un tanque, yo soy como Jim, pero yo tengo este tanque, estos raps los tienen siguientes, pero que fracasen, ellos se me vienen, pero tanto les cuento que pagues de tus tanques, al final no sabes hacer, no sabes antes, pero si dices tú, normal que yo te saque, dentro con mucha actitud, aque, lo siento, normal que es de la de base, y luego me voy, celebrando con un tanque. Con un tanque, pero no es mi grande, estamos en este que es la tienda, pero todo mundo no es mi vida, hay ataque, entonces me viene, y me vuelvo a la rutina, estos raps los tienen siguientes, para cada disciplina. Disciplina, ¿y dónde está la rima? Puta, lo siento de frente, nomás que hoy día se termina, bate a frente en el combate, hace, vale, bate, hace, nomás que está aquí, no está fina. No hay ritmo para tu oportunidad, así que no hay niña, espero que nunca se cae, no solo es que te rompa, que abren entre vidas, en la que primero se cae, y el que debe... ¡Tiene!